ese es el carrito donde vino mira eso es un chibi no lo que tú tienes allá no, ese bueno yo no sé si tiene luz o no mira original eso está original mira bueno ya ahí van rumbo en el grupo nos vemos pronto seguro a la mejor Elizabeth no viene ahora en la próxima